Alejandro Montenegro, el hombre que agravió el fin de semana al volante de Daniel Cataño antes del partido Tolima Millonarios, reconoció la gravedad de sus acciones y dijo que ahora, aparte de las consecuencias legales, tiene que afrontar otras situaciones producto de su ataque. Una violenta acción que le ha costado inicialmente una sanción administrativa. Durante tres años no puede ingresar al estadio ni a ningún escenario deportivo y pagará una multa por 20 salarios mínimos. Son las consecuencias de mis actos que hoy en día mucha gente me escribe, me amenaza, muchos hinchas de millonarios y a esos hinchas que viajaron hasta Ibagué, pagaron su boleta, pagaron su viaje si quisiera realmente disculparme. Hay más consecuencias que debe enfrentar por su agresión contra el deportista. Alejandro Montenegro, de 21 años, está vinculado a un proceso penal por lesiones personales. Sin medir las consecuencias, salto al campo de juego sin entender de pronto la magnitud del problema en el que iba a resultar. Alejandro Montenegro ofrece disculpas a todos, especialmente al futbolista de Millonarios. Yo ofrezco mis disculpas públicas porque la embarré, dañé un encuentro deportivo con más de 20 mil personas, entonces, o sea, nada justifica el error.